Tengo una pregunta para el FIDER ¿Tú eres humilde? Porque ya me he suscrito a tu canal y no agradeciste nada Nada, eso es mentira Vale, tengo escopeta Hay que haber gente Muerto uno Hay uno arriba En plan Un panoli a una vida Otro panoli a una vida Pero tengo a 1000 personas Ven, ven, ven Muertos Aquí detrás de la piedra Vale Si quieres ir a leer Vale, estoy presionando Muerto Buena No, 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 no tengo aquí Tengo pampas el machado A los 3, no hace falta que me hayan Crack es el mio, 100 F*** la p*** Tengo un tío aquí ¿Se ha terminado? Se pinta guay, le mato a pico Un chapa, si puedes ahora Tengo tío, tengo tío 107 Buena brother Mateo Están apuntando con arco Cuidado, no te vayas Están arriba de la montaña de Weaver Cuidado, cuidad la montaña Está apuntando con arco muy, muy quieto O sea, voy a buscar un arco Es que ese es realmente malo 30 Tengo que ir, tengo que ir piojo ahí Me están piqueando otro señor Bro, es que tengo una c*** Es terrible bro 30, 30 un tío Mío, 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 mío ¿Quién acaba? ¿Quién está disparando con el arco bro? De arriba a la montaña de la otra No, está arriba el tío No me quiera su marca o me va a pegar el pecho Te está parado bro Le damos a la E3 Mírale tío 17 ¿Qué hace bro? Es literalmente Jugador de la temporada 1 de Fortnite ¿Eso de Five que es un nuevo equipo tuyo? Sí, sí, Andorra además Estamos riquillados Andorra es un equipo equipo Sí, sí, sí Hubieron apuntes de subir a segunda división Se eliminaron en playoffs Pero si no La verdad es que voy bastante perdido Espérate que marco el gol iniesto Ya me pide tío Hay mucha gente que no vio ese gol así que bueno Ya, ya, ya Enrique Ramos Escúchame, Ampeter Justo ese mismo día me salió un TikTok el este bro Me lo vi entero Ya, ya, pero Mateos Nunca lo vi en directo Nunca lo vi Nunca lo vi en directo bro Nunca lo vi Nunca lo vi Un toro calomillo chavales ¿Veo a ese? Tío high, tío high Tío high Vale, perfecto Para allá Tío high Tío high Tío high Tío high Tío high 25 cracker Oye, se va a quemar, se va a quemar Eh Cracker Cracker Muerto Uno de vida Muerto Buena Me han dado muchas tortas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tengo dos, tengo dos, tengo dos Venid De puzil, toma Me ha cagado uno Abre, ¿qué? ¿Qué? Pero que hay tortas, mateo Más, más Llegamos para los... Para los billones Y ahí pegamos un coche Y chilentrina Va, en el torneo te arpeo yo Que me había preparado ¿Te había preparado? Sí Bueno, es que yo no he arpeado nunca, en plan Yo por el ley voy con la jugueta en la mano La última game la jugué con el Vicens y la Uy Y como iba a pedimar el jueguito Acabamos con la arena Vale, en la casa de esto Otra vez está la Andrés Madre mía, chaval ¿80? Madre buena Elimina Elimina, atención, Don Juan Luis Cuidado con Juan Luis Cuidado con Juan Luis Pues los señores, tío ¿Dónde de cojones? Has tenido para atrás Ahí, ahí Ah, bro ¿Por qué se pone en escalera de travesía? Hay una baja, hay una baja, una baja, una baja Aquí, aquí ¿25? ¿En un box? ¿Quién? ¿En mi box? Bueno, Mateo Te han puesto... Ah, no Es mi par, eh ¿Has matado o no? Muchísimo de los juguetes Don Enrique Sí queda, sí queda Aquí Me han dado una bala de arco Ah, lo veo Desde aquí En mi box hay uno, eh 80 Boxeado Sí, sí, mira Aquí, cracker, muerto No, no, uno de vida Uno de vida, uno de vida Este cracker Este cracker Pero el otro uno de vida Ahí Ahí Mate Uuuuuh Madre mía, bro Estoy bien, estoy yendo, verdad Estoy yendo Ahora he matado Ese, ese, ese Mijos Cuidado Más, eso, eso Mato, mato, cojito Me he cuidado 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 ¿Qué haces? Madre mía, no, tío Ya podría ser hasta la primera partida del torneo Ya podría, ya podría Sí, la verdad que sí Por aquí, por aquí, por aquí ¿En serio? Sí, sí, sí A ver, se irá a rotar más inteligente ¿Qué disfunción? Eh, sí, hermano, pide Voy a buscar cosas de las ambas gentes, eso lo puedo subir yo y... No se sabe eso Creo que hay gente aquí, ¿eh, chavales? Los veo ¿Me ha quedado uno? La que he fallado, bro Ya se me tiene que cancelar por la que... Por la que acaba de fallar, tío No me lo puedo llegar a creer Tengo tres botellines ese que... ¿27? Voy, 3, 2, 1 Eso, eso, eso Tengo, no queda una Venga, no queda una ¿Pero qué? Me c***o, mi p*** madre de la lanza ¿Qué es? Que me hiciste Dale, mira, mira Ahí hay un tío, ahí hay un tío, aquí, ahí hay un tío, aquí Con calma, con calma Vale, lo yo hago matar y voy a ser el mejor tío Para, 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 para No queda un elemento guanta 100%, ¿no? Pum, me meto al cubo, pa, pa En su bolso, uno de vida le mato a pico Uuuu Uuuu ¿Vai a venir a ayudar? Estoy contra los de eso, tío. Viene otro, viene otro. Es un pollo muy malo ahora. 170, mátale a Peuco si quieres. Estamos yendo, estamos yendo, perdón. Ve bajando, ve bajando. Le mato, le mato. Creo que ha dado una medida, 30 white a veces. Otros no. Otros me. Vale, voy. 200. Está blanquísimo ese cabrón de ahí. Que me muero. Me muero, me muero tú. Con la tontería. Tengo botiquín, no te preocupes. No alcanzo zona, tú. Ahora, ahora, ahora. Muertos. 25 kills que llevamos. Lo que bueno, eh. Locura. Me ha quedado otro. Para aquí. Para arriba no sale. Aquí va a salir, tiene que salir, eh. A arriba no puede salir. Hay que picarle. La verdad es que bastante fácil, ¿no? Vale, nos falta un frío. 32 kills win, eh. Podemos hacerlo. ¿Cuántas lleváis? Eh, 8. Llevas toda, eh. 5, 8, 13. Llevas 16, ¿no? Un chaval por aquí. Un cut it. Me acaban de dar un arcazo, que no sé de dónde. No sé ni dónde están, hermano, ni dónde. Me gusta esta partida porque hemos empezado en rincón. Están en SW, SW hay gente, pero no sé exactamente dónde. ¿Dónde están? ¿Dónde están, chavales? ¿Dónde están? Decirme. ¿Hay alguien que ha salinera? Eh, bueno, en la piedra de arriba. Voy a salinera, voy a salinera. 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 80 off me. Un pez. Knock, unos cachos. 100 off me, ven. 124, boxeado. Knock. Yo he matado a uno. Sí, quedo. Vale. Vale, vale. Voy a por ahí. Voy a por ahí. 130. Muerto. Bueno. Buenísima partida, de hecho, eh. Facilito, eh. Facilito, hermano. Buah, qué partidaza. 32 kids wins, chaval, en arena, eh. Un tercio de la lobby. Buah, está espectacular, señores. Mejor partida imposible. Mami, tú me tienes loco. La manera en que te beso y te toco. Yo sé que, como yo, hay poco. Si no estás conmigo, me rompo. Y es que, mami, tú me tienes loco. La manera en que te beso y te toco. Yo sé que, como yo, hay poco. Si no estás, me rompo.